Bienvenido a esta presentación sobre la enfermedad de césped llamada parche teicol. El parche teicol es una enfermedad seria en creeping bengras o agrostis palustris. Especies del género boa y festuca también pueden afectarse con esta enfermedad, pero la severidad de los síntomas es menor que en creeping bengras. El patógeno que causa esta enfermedad se llama Gaumenomyces graminis variedad avenae. Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer desde el final de la primavera hasta el final del verano. Sin embargo, la infección del patógeno a las raíces ocurre durante periodos con alta humedad relativa y baja temperatura en la primavera y el otoño. Los síntomas del parche teicol aparecen como parches o manchas circulares de un tamaño que va desde 15 a 90 centímetros en diámetro. Los parches o manchas en esta foto tienen un diámetro incluso mayor a los 90 centímetros. Aunque los síntomas de esta enfermedad son más comunes durante los meses de verano, también pueden presentarse hacia el final del invierno, como se muestra en esta foto. El parche teicol ataca principalmente áreas recién establecidas con creeping bengras o agrostis palustris, en suelos nativos fumigados o suelos con perfiles de arena. En este caso, la enfermedad se presenta en un ti recién establecido sobre un perfil de arena. El parche teicol también se puede presentar en suelos vírgenes sin intervención previa con céspedes. En este caso, esta cancha de golf fue recién construida y establecida desde un bosque, sin intervención previa. Los síntomas del parche teicol son evidentes. Esta enfermedad está muy asociada al pH del suelo. La enfermedad se hace más severa con pH altos, aquellos que normalmente están por sobre el pH 7. Durante periodos con alta temperatura y baja humedad relativa en el verano, los síntomas del parche teicol aparecen en forma más pronunciada. Bajo condiciones de estrés por falta de agua, los parches aparecen con un color rojizo a bronce como muestra en la foto. Bajo condiciones de menos estrés, los parches aparecen con un color amarillo. Minimizar el estrés por falta de humedad en un área enferma es una medida de control cultural que ayuda a reducir la severidad de la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad cuando aparecen tarde en el invierno o al principio en la primavera aparecen como manchas de color blanco a gris. En algunos casos los síntomas se pueden confundir con aquellos producidos por otro patógeno que afecta a los céspedes en esta época, microdoquium nivale o el parche del moho rosado de la nieve. Gaumanomyces graminis es un patógeno de raíces que como se mencionó anteriormente infecta las raíces de Crippin bengras o Agrostis palustris durante la primavera y el otoño. Un signo del hongo es la aparición de una ifa rastrera que infecta las raíces de plantas sanas. La flecha en esta foto muestra una ifa rastrera. Estas ifas son importantes porque inician la infección de las raíces emplastadas sanas de Crippin bengras o Agrostis palustris. La flecha de color amarillo muestra la presencia de una ifa rastrera. Es importante destacar que la sola presencia de estas ifas rastreras no es exclusiva del patógeno del género Gaumanomyces. Varios otros patógenos de raíces también producen este tipo de ifas. Es la combinación de síntomas, las especies de céspedes afectadas y la presencia de ifas rastreras son las señales que otorgan un diagnóstico rápido de la enfermedad. Es importante además observar y colectar la mayor cantidad posible de evidencia para determinar la enfermedad. Para realmente identificar la especie del patógeno, con certeza, habría que cultivar el hongo en un medio de cultivo adecuado por semanas. El proceso anterior podría acelerarse con nuevas técnicas de identificación molecular de patógenos, las cuales sin duda son más rápidas. Las medidas de control cultural para reducir la aparición de esta enfermedad o bien disminuir su grado de severidad incluyen bajar el pH del suelo. El parche de alcohol no es un problema serio cuando el pH del suelo es de 6,5 o menos. Por ejemplo, usar fertilizantes acidificantes podrían ayudar con esta práctica. Además, chequear el pH del agua de riego y de la arena para el top dressing pueden ayudar a la práctica de mantener el pH en niveles más bajos. Además, es importante mantener un nivel adecuado de nutrientes en el suelo y en el caso de que se detecten deficiencias de nutrientes específicos, se deben tomar medidas correctivas. Especialmente en el caso de detectar deficiencias de manganeso ya que deficiencias de este elemento han demostrado aumentar la severidad de los síntomas de esta enfermedad. Existen fungicidas en el mercado para el control del parche take-all. La disponibilidad de productos varía según el país. Se puede lograr un control preventivo si se decide hacer aplicaciones en primavera o en otoño. Con esta diapositiva finaliza la presentación de la enfermedad llamada parche take-all.